Sin maracanes no le lluyen la blanquita 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 La picora cae, oja sabonere noi Ayoyeta ere, mamó pasea y cuata Deja de cuenta que ve, y ma en me asuma se atoi Y ma en me asuma se atoi De posir pasindiremo, me unase ama Dañate en desera pere, anía o atacaré Oiko amante, oicota, y en boyaruna jetama Amando y agua pebiso, ajata seretivel Deja de cuenta que ve, y ma en me asuma se atoi Aiko timbañan de roga, anía o atacaré Mere lluvia y tambaero, hoy como amante, hoy como tal Habitamos, ay, bointe, ajá, casi en el nivel 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 Y formamos un moño, especie de canto, oración de amor de Acaraguata Y guarda en tu alma dos grandes memorias, trofeo de guerra, cueje de Juárez Las siete corazas y inmortal victoria, la triple alianza cumplirá, bebé Pueblo de leyenda, tierra misteriosa, miles de riquezas, nereño, matú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen de Mercedes, llanes y guasú Como por ejemplo la más prodigiosa, virgen de Mercedes, llanes y guasú Tus montes y lagos, esa es la perfuma hechizada, toda cual algún paché Y por eso siempre en ti se reúnen los gringos, modestos, ricos se viven Mi pueblo querido, te brindo mi canto, tierra de mi madre, Ana Cejagüé Como homenaje iré pregonando que eres la gracia, pena, ñoite Como homenaje iré pregonando que eres la gracia, pena, ñoite A un pueblito alegre y bello voy a cantarle Esta estrofa en que se inspira mi corazón Alfonso Tranquera, lugar florido inolvidable Donde pasaba feliz momento de ilusión Allí se encuentra toda alegría, toda ternura Con sus mujeres tan cariñosa en el querer También aroma que se despida la más dulzura Bajo aquel cielo de noche buena para el placer En el verano el sol encantó para el paseo Aquel paraje tan renombrado de Guasetín También ameno por atractivo y pintoresco Que se ha mirado y visitado a Leagüe Y así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable desde el Paraguay Por eso a todos los alfonsinos va mi aprecio Y que disfrute eternamente el bienestar Y así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable desde el Paraguay Por eso a todos los alfonsinos va mi aprecio Y que disfrute eternamente el bienestar ¡A la vez! 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Vamos, vamos, vamos y me hipotecan de lejos ver Y yo para los ojos te busco en valor en mi desfario A pesar de que a ti me van de tapere Recuerdos cantos que eran grabados en mi memoria Se con el sol me abendó y hoy la peima guaré Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria La época de que el míre yo rey va, rey yo rey mi va a ser el poder Mi angustia la vida enferma busca su caso Me pone tu y me tose a mano, te acuerdas o mi té Y el bardo agudo de tu ausencia troncha a pedazos Se corra su mente, se corra su bar, es como y ver A tal destino por mal y un día me ha troncado Un indivente a saber cuero y a la de la No muy remoto cuando vivía junto a mi lado Nimo a tu y de hoy me voy a, hoy me voy a la de Hojahua Sol de mis cielos, luz de mi vida lejan amada Me lluvia, me lluvia, me lluvia, me lluvia, me lluvia, me lluvia El que te aguardó en esta cosa tan desolada Se me hace poqueja, me suja, me lojano La de mi pecho con demencia, con locas ansias Se lleva a la de mi agua y se ve en el medio Y se mueve, se mi larga vista, por la distancia Me enseñe, emenda y cato de ida Na y cato de ida, ojo vete Si tu supieras de mi nostalgia y no lo mío Tanto te hino de muñeco y de pesando ajú Aunque ya vives en el dominio de todo el río Ven a Jatahuí, es hoy te, es hoy te Goz en Moranjú Goz en Moranjú Flor de la selva desierta entre mares estacidas Miranjú, la despedida, alejendota y pajaité Me enteró poco comprender, por la ñaña y por luma Siente como rojo y jugando a ser posil en el nivel Tú sabes que te adoraba, amada, se pide y te huí Hasta cuarafe de cehu y cero se la niva y crué Han amado y el té, de cehu pan en la ñaña huí Acero, hay, por por agua y mar, se posil en el nivel De las olas que en tus brazos me embriagaba tu hermosura De tus labios, la dulzura, rico, manjante y de té Las que eres para irse de tu recuerdo querido Aébalas a tu y mi bondad, se posil en el nivel Te dejamos a Inglaterra, tranquila con otro amante Terellos con los brillantes, aébalas a mi que se ve Se fue con la ñaña, de amor, por la ñaña y de su amor Aébalas a tu y mi bondad, se posil en el nivel Mi delinez te he nacido, jamás creyó ni sonrera La niva y mar, pues, mi bondad, se posil en el mundo Hay, por esta y te, mi bondad, se posil en el nivel Aébalas a su amor, con la ñaña huí Aébalas a tu y mi bondad, se posil en el nivel Que mamá es antes ese fue amar en la tupe, no añoré el mojópe en mar, se posen en vivir. ¡Gracias por ver! 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 de rodillas no más, seis tiros le dio, el amigo del caballo ni por la ciña volvió. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz